Hola, buenas señoras y señores, aquí con el video de los resumen y comentarios de La Voz Kids, edición 1 de noviembre 2021. Empieza la última semana de audiciones a ciegas. Es llamativo. Yo pensé que iba a ser la penúltima, no, se trata de la última, ya nos confirmaron en la narración al inicio del programa. Por cierto, hoy día el Rayo en la Botella no subió estos cortos pequeñitos de los participantes, tampoco están en la página de La Voz Perú Oficial. Se les habrá pasado, no hay ningún problema. Sacamos esto adelante. Debo indicar que hoy hubo muy buenos participantes, pero también hubo polémica. Vamos a hablar de ello en breve. Y ojo, desde ahorita quiero indicar algo. No es mi intención ofender a nadie. Todos podemos tener una opinión al respecto. Así que tal cual como yo expresaré mi opinión, ustedes también siéntanse libres de expresar la suya sin necesidad de faltar el respeto. Yo no lo voy a hacer. Iniciamos entonces. Entonces, por cierto, se indicó también al comienzo del programa que mientras vemos a Daniel Arcur, Joey Montana habló. Y es que es complicado un poquito esto con Daniela porque es muy picona, dijo. Y sí, debe ser muy picona. Ella quiere tener las voces cuando le pone así la mirada. Un participante quiere y quiere y después se queda picona porque no lo consigue. Entonces eso Joey Montana lo recalca, ¿no? No hay ningún problema. Es parte del espíritu de competencia. Iniciamos donde nos quedamos en el programa del día sábado. Recordemos que fue la audición de Fiorella Caballero, quien era la imitadora de Laura Pausini. Ahora nos habían indicado que íbamos a escuchar la audición de su hermana, de Mayrely Caballero. Ella también soñaba con... bueno, sueña, perdón, por ser una estrella como Susan Ochoa. O también quizás cantar como Hush junto a su hermana, ¿no? Ese dueto bien bonito también de chicas muy talentosas. Mayrely Caballero tiene 15 años. Vamos a ver qué tal le va. Y ella cantó un temita titulado Lejos de ti. Un tema bueno, ¿no? Un tema conocido también aquí en el ámbito local. Lejos de ti, voy a... Es un temita bueno, ¿no? Y la voz de Mayrely es muy grave. Pero, o sea, es grave, potente y melodiosa. De eso qué duda cabe. Que en efecto, después de escucharla un ratito, decidieron voltear por su voz. Bien merecido. Bien, ¿para qué? No tengo ninguna objeción al respecto. Pero ella estaba pensando, vamos yo y tú mismo eres con la voz de Mayrely. Vamos yo y montar ahí. Apretó el botón. Vamos yo y tú tienes que ser acá. Yo y tienes que completar su equipo. Bueno, que ya se acaban las audiciones así. Tienes que completar su equipo. Yo y Montana. Entonces la pregunta era, ¿a qué equipo se irá Mayrely? A mí me pareció que canta muy bien. Tiene su propio estilo. Hay personas aquí, participantes, quienes tienen una voz agudita. No, Mayrely tiene una voz más grave. Más profunda. Pero también les he indicado que una voz muy bonita, muy simpática de ser escuchada. Jaipin, bueno, fue el único que no volteó. Y lo que comentó fue que él no volteó debido a que Eva volteó primero. Y tipo que por ella a veces no voltea. Pero yo digo, ¿qué? ¿Qué fue? ¿Cómo que es esto? Si a ti te agrada una voz, independientemente de quién haya volteado ya. O sea, voltea por esa persona. Ah, no, es que por muy probablemente se vaya con Eva. Entonces, no, pues. Si a ti te gusta una voz, tienes que luchar por esa voz. Del punto de vista de los entrenadores. A no ser, claro está, que ya el equipo esté completo y ya no tenga más cupos. Ah, bueno. Ahí podría comprenderlo. Pero si no, no. Yo no lo entiendo. Yo discrepo un poco, ¿no? Pero en fin, no hay ningún problema. Además, hay muchas personas que me están comentando. Oye, Crisan, Crisan Jaipin, ya tienen muchas personas potencialmente finalistas en tu equipo. Así que ahí va a tener este problema como lo tuvo Tony Zuccar en la voz senior. Que en las batallas, el señor Zuccar la pasó muy mal. La pasó muy mal en el sentido de que tenía que dejar voces por aquí, voces por allá. Y eso se hizo un problema. También en los knockouts. También en los knockouts. Mayre Lee indicó, con un poquito de lágrimas en los ojos, que se sentía un tanto insegura de venir a la competencia. Porque le decían que no, que no le iba a hacer. Pero ya ven, ahí la hizo. La hizo. Y ¿saben cuál es la forma de darte cuenta? Si la haces o no la haces. Intentando. Sí se puede. Y Mayre Lee sí pudo. Claro que sí. Tiene una hermana muy talentosa. Pero Mayre Lee también tiene su talento para brillar con luz propia. Y si quieren, de luego, trabajar y hacer dueto. Bueno, perfecto. También. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Ya ven. Por eso. Nada de hacerle caso a los haters de internet. Ojo. Hay. Ojo. Hay una diferencia. Acá se tiene que ir. Se tiene que dejar así bien en claro. Puede haber un hate. O sea, fundamental. No, que no fundamental. No para el hate fundamental. O sea, el hate por hate. Eso cuando tiras odio sin ningún motivo. Olvídate. Pero hay personas quienes pueden criticar con argumentos. Dese cuenta cuando es que tiran hate. Cuando es que tiran odio así visceral. Por gusto. Y cuando es que una persona te dice. Mira, ¿sabe qué? Me parece que esto no estuvo muy bien por este motivo. Por este motivo. Por este motivo. Ah, ya. Ok. Hay que diferenciarlo. Pero esos haters que son trolls de internet. O sea, olvídate. Eso ni al caso. Ni al caso. Los entrenadores le indicaron ello. Mayre Lee tiene con qué. Y lo ha demostrado. Yo. Al menos. Me gustó mucho su voz. No estoy mintiendo ni nada. Me agradó como cantó Mayre Lee. Y bueno. Llegó el momento. Y Mayre Lee decidió que se va con Joey. Perfecto. Y ahí Cris Arriblo se quedó. Oh, ¿qué fue? Y Joey Mondala. Oh, ¿qué fue? Es conmigo. Sí, contigo. Joey Montana. Anda por tu voz. Anda por tu participante. Claro que sí. Piki, 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 piki. Ahí está. Joey envió un mensaje así. Mientras se reunía con Mayre Lee. Ahí está. Para las redes sociales. Esta niña va a ser grande. Buen mensaje. Jaime Kevin y Joey Montana. Buena voz. Sí, buena voz. Bien, Joey Montana. Al final, Joey terminó teniendo la razón porque Mayre Lee escogió ser de su equipo. Y promete que la niña va a llegar muy lejos. Ojalá que sí. Claro que sí. Turno de Fernie. De 13 años. Ella viene desde Huancayo. Quiere ser abogada de grande además de cantar. Su hermano es como su segundo padre. Y bueno, nos indicaron que íbamos a ver su audición luego de la pausa. Pero ustedes saben que acá nos saltamos más o menos las pausas. Vamos adelante. Por cierto, siendo esta la última semana de audiciones, suponemos que Joey estará rayando con las voces aquí en esta semana. Lo que tiene que completar de una manera u otra, ¿no? Aquí está Paola HC. Pone esta imagen. ¡Wow! Esa es. Mayre Lee se fue para el equipo de Joey. Ponen una prenda interior. ¿Qué es esto? Exacto. No entiendo. A ver. Continuemos avanzando. Mientras acá... No, esa es una noticia de otro tipo. Fernie cantó un tema cristiano. Interpretó la gloria de Dios. Que sí. Yo no había escuchado muchas canciones de onda cristiana. De onda religiosa. Y yo creo que le salió decentemente bien. Es verdad. Sí. O sea, no estuvo mal. Tampoco me pareció. ¡Wow! La audición. Pero sí sonó bonito. Sonó bonito. Es verdad. Claro que voltearon. Ahí está. Volteó señor. Ya ahí. Señor Montana. Volteó Daniela Alcordia. Sí. Voltearon algunos entrenadores, ¿no? Bienvenida Fernie a la competencia, ¿no? Le preguntaron. Y Fernie, ¿y por qué? ¿Por qué cantas esta canción? Ah. Y indicó que cantó esta canción porque quería dedicársela a Dios. Está bien. Es muy creyente la señorita, la jovencita. Es una opción de vida también muy válida. En la medida, claro, que lleves esa religiosidad y la plasmes en tu día a día, ¿no? Sé buena vivirá con la gente. Trátalas correctamente. Y esa es la idea. Yo creo que, claro, la religiosidad se ve en la práctica. Se ve en tu accionar del día a día. Y si aparte de ello, también sigues adecuadamente una religión, un dogma, y agradeces al creador, a Dios por ello. O sea, perfecto, adelante. Muy bonito. Muy bonito. Y, bueno, aquí Fernie, que es un hombre artístico, ya se llama Fernanda, pero le gusta que le diga Fernie, entró entonces a la competencia. Entonces restaba averiguar con quién se quedaría ella. Comentó que se deseaba quedar con el equipo de Eva Ayón. Ahí está, Eva Ayón fue a quedarse con su participante, Fernie. Pero yo comentaré algo. Joey Montana volteó primero. Quizás se debió haber quedado con Joey Montana. No hay problema. Yo sé también que hay muchas personas quienes llegan a la competencia y quieren estar con el equipo de Eva Ayón. ¿Por qué les gustan las canciones de Eva Ayón? ¿Por qué han crecido con esas canciones de Eva Ayón? Porque sus padres también le indicaron de Eva Ayón. ¿Por qué quién sabe? Tantos motivos. Pero, en fin, Eva Ayón ya tiene varias voces también en su equipo. ¿Cuántos cupos le quedarán? Unos cinco cupos, cuatro cupos aproximadamente. Por ahí debe ser. En fin, no hay ningún problema. Turno. Aquí empezó el asunto en el programa. Turno de Victoria Purisaca, de 14 años. Ella canta en quechua y también danza y le gustan los caporales. Yo dije, oye, esta señorita es muy talentosa, ¿no? Ella llegó también ahí lista para participar en su audición a ciegas y también ahí vemos que también indica que le gusta mucho el baile. Es correcto. Victoria Purisaca decidió cantar el tema Balicha. Y, por cierto, sí, lo cantó en quechua. Yo estaba pensando, ojalá volteen. Ojalá volteen por Victoria Purisaca. De buenas a primeras, claro, uno decía, oye, no, no entiendo. Ah, es que está cantando en quechua. Ok, ok. Y no voltearon por Victoria. Por Victoria Purisaca, quien venía de Lambayeque. Y yo dije, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó acá? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué pasó acá. Tuvo algunos errores. Tuvo algunos errores tan vistosos como para no voltear por ella. Obviamente la decisión pasa por los entrenadores. Y ahí también se quedaron en la sala de redes. Así como que, oh, ¿qué pasó? ¿Qué fue? No voltearon. Y se quedó afuera. Victoria Purisaca. Entonces uno se pone a pensar, ya, bueno, o sea, enojado, un poco fastidiado, pero ya, bueno, está. Es la libertad de decisión de los entrenadores. Algo habrán escuchado que no les cuadró. No sabemos qué fue. Y ya estábamos algunos ahí con la antocha. Oye, ¿por qué no han volteado, no? ¿Por qué no han volteado? Así que pasó. A ver, Álvaro Reinaldo. Ustedes saben que hay opiniones y opiniones de todo tipo en Twitter. Vamos a leer una opinión aquí, por ejemplo. Álvaro Reinaldo indica. Y así quieren que valoremos nuestra música peruana y por sobre todo nuestra lengua madre quechua. No solo se trata de decir primero lo nuestro y luego el resto, sino también de hacerlo. Es una crítica muy dura también la que deja él. Ahora, el punto es que no solo porque sea una canción peruana vas a voltear, sino porque sea una canción peruana que ha sido bien cantada, bien interpretada. A mí me sonó bonito. Yo debo decirles, no, yo no sé quechua. No lo entiendo. Con mucha vergüenza lo digo, porque deberíamos saber quechua. Pero yo no lo comprendí. Dentro de la dicción al menos me sonaba que las palabras tenían lógica, que tenían sentido. Pues no, así que yo dije, ¿qué pasó? Pero bueno, le agradecieron bastante a Victoria y seguimos con la próxima audición. Pero aquí, por ejemplo, Jarvis06 indica. Yo no solo lo digo, yo también estoy compartiendo algunas opiniones. Al jurado le falta mucho culturizarse. Cantó en quechua y lo hizo bien, pero no voltearon. No me sorprende, siempre tenían oportunidades a los quechua hablantes. Nomás se salva Joey por ser extranjero y Daniela porque es mi crush. Bye. Vale la pena la aclaración, ¿no? Aquí está, pone. Por esa imagen, decepcionado, pero no sorprendido. Bueno, aquí está. Dow comenta, han volteado con voces de menor nivel. Dios, estoy con mucha bronca, no es justo. Mappy, ¿cómo no van a voltear? Fabi, qué pendex para no voltear, pone. Bisonte Negro, esta niña eligió un bonito tema y lo cantó bien. Qué pena que no hayan volteado. Andy, no puedo creer que no hayan volteado por Victoria. Y sí por, bueno, por la participante anterior. Dica por la chica que cantó, por Fernie, ¿no? Pero Fernie también cantó bonito. Por ejemplo, yo uso el ejemplo del chico de Baby Yoda. O sea, salvando todo el respeto al menor. Pero yo he escuchado voces mejores que se han quedado fuera. Desde mi humilde punto de vista. Obviamente pueden discrepar. Fernie me parece que lo hizo aceptable, claro. Y claro, acá indica solo porque cantó una canción dedicada. Dios ya se mete con un tema. No, no es solo ello. O sea, sí tenía también la lógica el tema de Fernie. No hay ningún problema. Pero acá Kitty, Andy dice, bueno, no, no puedo creerlo. En serio. Acá, Bel, oye, ¿cómo por qué no voltearon? Y deja este gif también, ¿no? Que fue, ¿cómo que no van a voltear? Bueno. Seguimos. Turno de Giorgio Tafur. Él indica que en su casa siempre hay música. De todas maneras, siempre hay música. Él es hijo de Jairo Tafur. A quien ya hemos visto en competencias anteriores. Un participante con un tremendo bozarrón. Es verdad. De hecho, aquí lo podemos ver a Jairo Tafur. Haciéndole barra a su hijo. Ahí estaba Giorgio. Bueno, dispuesto a demostrar por qué podía estar aquí en la competencia, ¿no? Él estuvo que Jairo Tafur, si la memoria no me falla, como finalista en la tercera temporada. En 2015. Corríganme si me equivoco, ¿no? Pero ahí estaba Giorgio. Bueno. ¿Qué tema cantó Giorgio? Bohemia Rhapsody. Un tema guau. Probablemente uno de los top 10 temas de toda la historia. En general, en varios idiomas. Tema icónico de esta banda Queen. Freddie Mercury, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo decir? Yo estaba escuchando y sentía como que se quedaba abajo. Ok. La primera parte le salió muy bien a Giorgio. Eso es cierto. Ser objeciones. Pero esta canción tú tienes que esperar a la parte de... Claro, a la parte del reventón de la canción. Y ahí... O sea, Giorgio... O sea, fue algo claro. Hay personas que me han criticado. Ay, tú criticas feo a los participantes. No. Yo escuché una desafinación que se sintió bastante. Además de unas faltas en la dicción, pero muy pronunciadas. Yo estaba como que... No. No. O sea, lo siento. O sea, podrás ser el hijo de... De quien sea. Pero no le estaba saliendo bien. En la parte del reventón no le salió adecuadamente la canción. Pero ahora bien. Yo soy una opinión apenas de internet. Como ustedes también la pueden tener. Como la tenían las otras personas en Twitter. Pero... Los que decían son los entrenadores. Nos guste o no nos guste. Nosotros podemos expresar nuestras opiniones sin faltar el respeto. Y eso no tiene nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo. Yo... Yo me... Bueno, reitero. Perdón. Para hablarlo con propiedad. Hubo una desafinación que se sintió. Y en la parte del reventón no terminó de subir la música. Y también hubo problemas con la pronunciación. A pesar de ello, voltearon. Voltearon por Giorgio. ¿Qué quieren que les diga? O sea, es que sobre todo después de la anterior chiquita. Yo sé que están en desorden. No es que fue exactamente uno seguido de otro. No. Las audiciones están yendo de... Por ejemplo, día 1, día 13. Así van cortando y las van poniendo. Pero justo que escuchamos una señorita. Que me da la impresión que cantó bonito en Quechua. O sea... No, pues. O sea... Yo no entendí la... Yo no entendí la decisión. Y lo digo con el mayor respeto. Pero no la comparto. No la comparto. ¿Ven? El caso es que ya habían volteado y Giorgio estaba dentro de la competencia. ¿Really? ¿Really? Yo, como les digo, no quiero ofender a nadie. También el... Ni menos a un joven. Quienes tienen siempre harto margen de mejora. Por supuesto, tienen toda una vía para seguir mejorando en la música. Siempre se aprende día a día. Pero a ver... Vamos a leer algunos comentarios aquí al respecto. Jarvis 06. Respecto a lo que yo dije, por ejemplo, pone totalmente de acuerdo. Piero Díaz, aparte de los gallos que salieron. No fueron tantos gallos. En realidad fue uno muy pronunciado cuando empezó la parte de Redentón. Entonces yo digo... O sea, yo no lo entiendo. Pero yo no soy el especialista. Yo solo soy alguien que comenta por aquí. Básicamente ello. Aquí está. Acá, Dous. Dios, sigo muy enojada con que no hayan volteado con la chica que cantó Valgrich. Aboto todo. Qué injusto. Todavía siendo el que hecho una lengua oficial. Aquí, bueno, después llamaron... ¿Qué? Le preguntaron, Giorgio, ¿tienes el hijo de Jairo? Sí, llamaron a Jairo. Un talentazo, por supuesto. Y me solicitaron cantar juntos un tema. Y bueno... Ya, pues, o sea... No. No, yo no... Ahí yo estaba... No estaba de acuerdo con lo que ocurrió. Así de simple. Jarvis 06. Ya. Vamos a leer otros comentarios para que no piensen... Ah, tú te la has agarrado. No, yo no me la he agarrado con nadie. Yo trato de buscar algo que desde mi humilde punto de vista me parece quizá lo justo también. Desde mi humilde punto de vista. Puede ser que esté equivocado, pero ustedes también lo pueden comentar. Leamos lo que dice Jarvis. No lo hizo mal, pero se lanzó tremendos gallos en el coro. Bohemia Rhapsody es un temón, sí. Y debe ser cantado como tal, por supuesto. Sigo en puta. Porque no escogieron a la niña anterior cuando cantó tan bien, pero sí este niño. En fin, ¿quién soy yo para juzgar? Como diría el meme de Michael Jackson, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Yo he comentado algo a lo largo de las temporadas. Un gran tema te pide una gran responsabilidad. Si tú te vas a mandar con Bohemia Rhapsody y no llegas a estar a la altura de Bohemia Rhapsody por otros participantes, quienes por ejemplo han cantado un tema fuerte y no voltearon porque no estuvieron a la altura de esos temas, ¿por qué aquí sí voltearon? Yo no entiendo. No lo entiendo. O sea, o quizás ellos detectaron algunas cuestiones en el registro vocal que sí les gustó. No lo sé. No lo sé. Simplemente yo aquí manifiesto, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Así de simple. Pero está en la competencia y obviamente se le desea lo mejor, pues, ¿no? Y quizás uno que sale. O sea, en la próxima, en la batalla sorprende y saca un tremendo tema, un tremendo bozarrón y llega hasta la final y la gana con puro talento. Y bien por él. Y de acá se felicitará. Pero en la audición del día de hoy a mí no lo siento. No me terminó de convencer. Eso es lo que yo quería comentar al respecto. Y con el mayor respeto, sí, por supuesto. No quiero faltarle eso a nadie. Es una opinión. Pero ya dejamos eso atrás. A mí y a varias personas como que nos dejó un sabor muy amargo. Seguir viendo el programa después de ello. Sigamos. Mappy. Hay algo raro acá. La chica que cantó en quechua lo hizo lindo y no voltean. Pero con este niño que tuvo gallos por ahí voltean. No los entiendo. Bueno, yo no soy el único. Me opinan si algo similar. Dou, Dios, sé que el niño no tiene la culpa de nada. Totalmente de acuerdo. El niño salió e hizo lo que estuvo a su alcance. Pero es obvio la diferencia de nivel entre él y la chica anterior. Y ella merecía muchísimo más que voltearan. Qué injusto es esto. Y pone el perrito, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo, Dou. O sea, estoy... Mira, más de acuerdo no puede estar. O sea, suscribo este tweet. Giorgio se decidió quedarse en el equipo de Daniel Adalcurti. No opino más al respecto, creo. No, acá también... No, no sé. Continuemos. Continuemos. Acá, Lua Haile. Dejen a los niños en paz. Ellos no tienen la culpa de la edición del programa o de la edición de los jurados. Son niños. Sí, es verdad. Es totalmente cierto. Acá mi crítica ha sido... Es que hay una... Dejenle una vara de medir, ¿no? Y si están pidiendo que todos los participantes lleguen al menos a este nivel, o sea, respeten eso. Ese es el asunto. Mi crítica va por otra parte. El niño salió e hizo lo que pudo. El niño salió y cantó con su mejor talento que tenía disponible. Bueno, ya. Quizás la canción fue complicada. Sí, pero eso ya es un tema de elección de canción de cada quien. Claro, querían impresionar con un tema complicado. Y eso obviamente despierta la atención. Pero hubo desafinaciones. Hubo desafinaciones. No hay problema. Continuemos. Por acá se dio también el ejemplo. Y ocurrió algo distinto. El turno de Diana Rosas, de 15 años. Le gusta mucho el mundo de la televisión. Y quiere que le conozca. Ajá. Está muy bien. Yo decía, bueno, vamos a escuchar a Diana Rosas. A ver qué tal le va. A ver con qué tema nos va a sorprender. Y se mandó con un tema muy, muy, muy bonito. Tema de Mecano. Hijo de la Luna. Tema hermoso. Lo cantaron en La Voz Perú. Así es. Sí lo recuerdo. No recuerdo exactamente quién lo cantó, pero sí lo cantaron en esa competencia. El problema con Diana Rosas fue que de cara a la última parte de la canción se olvidó la letra y trató de, bueno, cómo le puedo decir, de parchar ese error cantando un Así hasta el final, ¿no? El error se notó, pues, obviamente. Yo digo acá, bueno, ya si se olvidó la letra, no hay problema. O sea, algunas personas comentaron, hey, pero para el momento que se olvidó la letra ya deberían haber volteado a los entrenadores porque estaba cantando bonito. Y ahí ya entra en la subjetividad si debió ser así o no debió ser así. Yo aquí, por ejemplo, estoy de acuerdo con los entrenadores en que, bueno, si te olvidaste de ese punto de la letra, entonces no, pues no puede ser. No podía seguir en la competencia. Y eso es algo que le servirá a Diana porque ella sabe que se puso nerviosa y es todo de olvidarse de la letra. Sí, es un error, ¿no? Es un error. Estoy bien criticó en el día de hoy, ¿no? A ver, vamos a ir con algo un poquito distinto. Mientras tanto, Jarvis 06. ¡Hijo de la luna! Pon el meme, ¿no? Aquí está Pieri, Pierina K7. ¿Por qué no voltearon la pu... ¡Cantó hermoso! Y yo le indiqué, ¿no? Bueno, cantó hermoso, pero sí, se olvidó la letra al último. Empezó muy bien y todo ello. Yo entiendo. Pero, bueno, ya. Dejemos la parte del renegón. Ah, no, todavía falta algo más. Pero no necesariamente por cuestión del participante. Bueno, participante estelar de la noche. Steven Franco, de 12 años. Y él, de hecho, es que el jovencito, quien estaba en el comercial del inicio también, de la temporada de La Voz Kids, él ganda, me dice, el chepe, porque vengo del chepe... Algo así, ¿no? Comentaba. Algo así lo cantaba el jovencito. Steven ya se ha presentado en distintos concursos de canto. Y sí, tiene talento el jovencito. Bastante talento. Aquí está, ¿ven? Se mandó al inicio de la canción con un grito. Para mí es imposible sacar ese grito ahorita, ¿no? Escucha su audición porque es muy buena. Se mandó con el tema... Y volver, volver, volver... El tema volver, volver, ¿no? Pero a Steven Franco le salió con una calidad impresionante. Al inicio de la canción y a la mitad de la canción sacó ese agudo, pero una nota súper alta. Y también tiene ese movimiento de micrófono, etcétera, que te permite grabar la voz adecuadamente. Talentazo. Se nota que este jovencito es músico y va a tener un talento tremendo más adelante. Totalmente. Totalmente. ¿Qué fue entonces? Los cuatro entrenadores se pusieron de pie para aplaudir a Steven. ¿Qué duda cabe? ¿Lo merecía? Sí, lo merecía. Lo merecía bastante. Ahí está. Se pusieron de acuerdo. Y yo también le aplaudo desde aquí. Porque cantó muy bien. Sin lugar a dudas. Lulu indica. ¡Qué bien canta, Dios! Steph también indica. ¡Wow! Me quedé con el principio de Steven. Bueno, y con toda la presentación se quedó. Esos son los máximos, por lo menos. Por cierto, ese gritito también fue a la mitad de la canción. No solo fue al inicio. ¿Con quién se quedará Steven? Lo sabremos luego de la pausa. Pero ustedes ya saben que... Bueno, estaban que lo querían afanar un poquito. Que mira, que la cumbia, que te género por aquí, que tú tienes talento por acá, que tú vas a llegar a la final, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pensé, bueno, a ver si Joey ya continúa teniendo buena suerte con las voces, así, ¿no? Con los talentos que se presentan así de forma estelar en cada programa. Mientras esperamos ver con quién se quedó Steven, yo una vez más también indico por aquí que los invito para que vean la reciente entrevista conversatorio que tuve el día de ayer con el señor Oscar Centeno, finalista de La Voz Senior. Fue una conversación muy amén. Ahí lo pueden ver, está en mi canal. Ahora bien, Jarvis06, ya denle el maldito contrato. Steven se canta de todo. Ya merece su propia carrera musical. Que tiene claro el que Steven también indicó, sí, que yo canto cumbia, balada, reggaetón, de todo yo canto. Está muy bien, un talentazo Steven. Por supuesto, Melissa Quesada, Steven diciendo que canta de todo y yo pensando en que cuando hace su concierto para ir, pronto harán su concierto. Estamos en pandemia todavía, es muy complicadito, ¿no? De a pocos, de a pocos. Son kids, tienen bastante tiempo para darnos conciertos y que nosotros disfrutemos de su talento, esa es verdad. Carlos, Steven canta hermoso y creo que será el equipo de Christian por Jaipeno. Ese team va a estar hecha una pelea campal por Gianfranco, el que cantó Flor de Retama, Ángelo y Pedrito Fernández, la niña que canta ópera, Mel, también es una muy grande participante, la niña con voz de cumbia, hashtag la voz, y se olvida de Vincenzo. O sea que también está ahí. Varias voces se van a quedar. Steven decide quedarse con el equipo de Christian Jaipen. Ahora, pues, Christian Jaipen lo celebra, pero el hecho que esté ahí indica que varias voces se van a eliminar en las batallas. Claro, algunas voces pueden ser robadas y eso es bueno, pero después, al final solo queda uno. Uno, quien va a la final. Así que, yo no sé cómo haría si yo fuese entrenador. Claro, potencialmente tendría dos a tres caballitos ganadores. Y ya diversas voces para irlas trabajando y adecuarlas y guiarlas durante el camino de la vida, ¿no? Algo así haría yo. Pero ya cuando quiero tener cinco, seis, y cualquier caballito ganó, siete, ocho, todo, todo quiero, oye, pues, se van a eliminar. Se van a eliminar. Hay que también, quizás, dejar a los otros entrenadores también un poquito. Probablemente, probablemente, dependiendo de la estrategia. Claro que eso podría estar en contradicción con lo que les indiqué al inicio del programa, pero es que al inicio del programa lo comentó debido, no, es que debido a que ya si volteó Bayón, yo ya no volteo. Quizás se empleó un poquito erróneamente las palabras. Pero, en fin, Steven se queda en el equipo Christian Yaitén y con eso se reconfirma que ese equipo en las batallas hay, ya, y lo que vamos a ver, lo que vamos a ver. Y sí, hoy día he estado un tanto criticón, ¿no? Mañana espero estar, espero no renegar el día de mañana. De verdad, en serio, tenía que comentarlo. Yo tengo que ser sincero con ustedes, yo no puedo llegar a decirles sí, 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 esto estuvo bien, esto estuvo bien y todo está bien, todo es bonito y hermoso. No, habrán veces, habrán programas que sí, ese todo es bonito y hermoso y yo estaré feliz de hacer ese tipo de videos, pero hay días que yo, o sea, lo siento, no he estado de acuerdo con algunas cuestiones que he visto el día de hoy y tenía que decírselo a ustedes. Y ojo, que no es nada personal, lo estoy tratando de decir con el mayor respeto posible porque todos se merecen respeto, pero yo también quiero decir no estuve de acuerdo con algo. Es culpa del jovencito, no, no lo es, él salió, hizo lo que pudo, nada más, nada más. Ya está, para terminar el video, aquí está, Pieri, Cristian no tiene un equipo, tiene un batallón, sí, sí, tiene muchos participantes fuertes, ¿no? Acá está, ay no, cuando vieron que se quedó con el equipo de Cristian y ahí, ay no, ay no. Habiendo visto esto, señores y señores, un saludito, muy buenas noches. Por favor, una vez más, reitero, el objetivo del día de hoy no ha sido ofender a nadie, todo ha sido con el mayor respeto. Muchas gracias, permiso.